El hemiciclo parlamentario ha estado en constante evolución. El voto a viva voz, a mano alzada hasta la huella digital, son parte de los cambios. En 2006 se instaló una pantalla blanca donde se mostraba la asistencia y el resultado de las votaciones. Este emblemático recinto se encuentra en una nueva etapa. Gracias a la donación en equipo del Gobierno de la República de China-Taiwán, la tecnología de hace 13 años ha quedado atrás. Tecnología de punta, dispositivo de audio y video de alta calidad y una pantalla en alta definición que mostrará el desarrollo de las sesiones en tiempo real, son parte de esta modernización. Detalles a mano realzan la elegancia de este recinto, que tras esta restauración destacará a nivel latinoamericano. Presidencia del Congreso de la República